Me diste más de lo necesario Dijeron y vamos a durar, demostramos todo lo contrario La lucha que juntos cogimos, baby, fue necesario Por fin pudimos coronar y celebrar Mami lo hicimos, trabajamos juntos y lo conseguimos Le pedimos a Dios, trabaja La ciudad de los cristales Hay que cambiar el nombre Eso es lo que se llama, es High Technology La ciudad de los cristales La ciudad de los cristales Mira, yo lo estoy viendo La ciudad de los cristales Estén es la ciudad de los cristales No sé, no sé, no sé ni cómo la gente aquí, los aires igualitos, los aires de los viejos, old school joy, pero ya que estos aires son tan buenos, son desde los 80 y pico. A veces que sí, que son buenos, porque si no lo cambian, no tienen vida a los espíritus. Qué miedo que le tienen a la cariña. Es que ahora que estamos en sala de cansarse. ¿Cómo empezamos? Oye, estamos empezando y estoy cansado. No paseo manga larga. Ese. ¿Tú te lo pones? Sí, igual. Pero hay que tener personalidad. Me voy a poner a mí, para eso me pongo a esto. Si tú tienes personalidad, estábamos alegando. Dame tu personalidad. Ah, pero tú tienes personalidad. ¿Tú tienes personalidad? No comer. No comer. No comer. No comer. El sitio de la barra El sitio de la barra ¿Eso es lo que te gusta? ¿Eso es la roja? ¿Eso es rojo? ¿Eso es rojo? Esa es muy buena ¿Eso es zapatacones? ¿Eso es la roja? Sí, los blancos Dos pesas con cojones Son dos peñones va a tener Salí de compra con mujeres después ¿Por qué se volvieron? ¿Por qué se han agotado? Olmilla de vainas así Una vaina así, una chancleta Para todo lo largo de hoy Estoy cansado de todo eso A ver si no tiene las uñas Ah, ok No, ya está Nunca piense hoy No te vale Un placer Estaba todo el momento Y esta es mi cartón Con el sal A ver Si La roja está muy gana. Vamos a grabar el mandato de señor Coch. Fosky, ve acá. Fosky, miren, para acá. Hola, Laukiri. Fosky, miren, para acá. Fabulous. No me va a convencer. M Jones tié? Después me esté desacreditando, ahora di que me estoy cotizando, dame banda, dame banda, y siga rodando. Se me sabe, salte para allá, contigo no quiero nada, se me sabe, salte para allá, que tú eres un salta para atrás, se me sabe, salte para allá, que tú estás pelado, se me sabe, salte para allá, tú eres un salado, se me sabe, salte para allá, contigo no quiero nada. Se me sabe, salte para allá, que tú eres un salta para atrás, se me sabe, salte para allá, que tú estás pelado, se me sabe, salte para allá, tú eres un salado. Si tú quieres vivir, no tienes que tener billete, yo no estoy pa' estar con venta un día, no soy un juguete, nada más quiere gabiarte y meníate, y priva de tolete, conmigo tú no tienes voltaje, a mí tú no me das corriente. Se me sabe, salte para allá, contigo no quiero nada, se me sabe, salte para allá, que tú eres un salta para atrás, se me sabe, salte para allá, que tú estás pelado. Se me sabe, salte para allá, contigo no quiero nada, se me sabe, salte para allá, contigo no quiero nada, se me sabe, salte para allá, que tú eres un salta para atrás, se me sabe, salte para allá, que tú estás pelado. Se me sabe, salte para allá, tú eres un salado. Y si ella quiere yo le doy 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 Y si ella quiere doy Y si ella quiere yo le 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 doy Esa que está ahí, y esa que está ahí, con una diferente. Esa es una vida normal. 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 Esa es mi primer día. Esa es una vida normal. 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 Esa es una vida normal.